Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Ante la debacle de su candidatura presidencial, el magnata inmobiliario Donald Trump pondera cuál será el próximo capítulo de su vida. Su desempeño ha sido tan vergonzoso que lo más probable es que busque vida fuera de Estados Unidos. Y uno de los países con mejores probabilidades de recibirlo es Nicaragua. Hay razones de peso. La primera, Nicaragua es el país del mundo con más concursos de belleza per cápita. La segunda, el INSS está invirtiendo agresivamente en proyectos de desarrollo inmobiliario, sin preocuparse por los riesgos, la falta de experiencia y la rendición de cuentas. Y la tercera razón y la más importante, el comandante y la compañera hablan su mismo lenguaje. Y también son amigos de Vladimir Putin. Así que no se asusten si el hermano Donald aparece un día de estos con escolta policial por las calles de Managua. Les sube en la parada al Frente Sandinista, con anuncios de campaña que tienen temblando a los rojinegros. Veamos el impactante spot de El Partido Conservador. El Partido Conservador es amigo de los Estados Unidos. Por eso, en mi gobierno tendremos mucha ayuda. Aquí. Mira aquí. Y de ahí. Por fin. ¿Qué hacer cuando tu candidato es poco conocido? Para el Pli, la solución es enseñar su cara lo menos posible. La verdad, ninguno de los spots de campaña, ni siquiera las superproducciones del FSLN, le llegan en creatividad y valor de entretenimiento a esta perla. Junto a ustedes, he visto y recorrido todos los barrios de Managua y comprendo todos sus problemas. Por eso, llegando a la Asamblea, voy a dar mi voto para que se aprueben todos los préstamos que permitan mejorar todos los barrios de nuestra capital. ¿De dónde conozco a Bayron Jerez? ¿De dónde lo conozco? Claro. Lo conocemos por el caso de la terraza financiada con fondos de alivio a las víctimas del huracán Mitch. Es el de los checazos de la DGI. Lo conocemos por el caso de los camionetazos. Lo conocemos por la huaca de Alemán. Lo conocemos por su encanto personal. Lo siento, María Fernanda, pero la competencia para el mejor spot de campaña termina aquí. Buenas noches.